¡Suscríbete al canal! ¿Y qué balance hacen de este viajero de Salacarta? Bueno, para mí fue una experiencia muy linda, en todo sentido. Ir con el equipo de la tele, con el grupo que fuimos, con Jota, Poppy, su novia. La verdad que la pasamos muy bien y más allá de eso también yo personalmente conocí un lugar que me sorprendió. Galicia, yo cuando estábamos acá dije, bueno... ¿Nunca había sido? Nunca había ido. Sí a otros lugares de España, pero no Galicia específicamente. Y me sorprendió por un montón de cosas, porque es una ciudad que es tendencia, es cosmopolita. La gastronomía es una cosa increíble, que ya lo fuimos viendo un poco en los otros episodios. Y después esta cercanía que hay con el pueblo uruguayo es una cosa que a mí me flasheó. Me pareció increíble. Caminábamos una cuadra y había alguien que se daba cuenta de nuestra tonada y nos decía, ¡eh, uruguayos! Siempre con una sonrisa. Que eso, la verdad que... Y la calidad de la gente es muy similar a la que hay acá. Entonces, más allá de las maravillas que uno ve como de, no sé, paisaje, mercados, lo que sea, eso te hace sentir como en tu casa. Claro. Entonces, eso fue muy lindo. Y ser recibidos por todo el equipo de Estrella Galicia allá, que nos mostraran desde Mega, que es este museo increíble que vamos a ver hoy de noche, que es el Museo de la Cerveza, hasta mostrarnos también cómo es la idiosincrasia de ellos, los gallegos. Para mí eso fue súper. Y poder acompañarlo a Jota en esta aventura. ¿Y Jota, Jota? ¿Vos qué sentiste? No, increíble, increíble. La verdad que estuvo buenísimo todo, todo el viaje. Bueno, está, el equipo de la tele nos divertimos muchísimo. Eso también es importante cuando uno va a estar tantos días afuera, con gente que no conoces. Estuvo divino. Y la verdad que volver a encontrar, o sea, volver, no, perdón, encontrar ese lugar, encontrar esos pueblos, esas aldeas, la gente, hablar de Uruguay. Y que cuando hablás de Uruguay parece que se desarman todos y porque pasa muchas veces que cuando vos entras, viste, el gallego enseguida primero es como... Sí, marca la distancia. Primero te marco una distancia, te escucho hablar, sos de Uruguay, parece que se desarman y ya está, es vení. Ahí es, bueno, justamente, sos uno más y te haces sentir como en tu casa en todo momento. Y una parte que uno vive mucho acá y que a veces uno no entiende por qué tanto, el tema de agasajar a alguien, es todo el tiempo de ellos. Vos te sentás a comer y van a ser lo imposible. En el momento tuvimos que decir basta porque todo el tiempo agasajándonos de todas las maneras. La verdad que fue... Están todo el día comiendo, ¿no? Todo el día. Todo el día comiendo. Sí, como sí. Vas por la calle, son las 2, 3 de la tarde y están con los bocadillos, con esto, con lo otro. Sí, con las tapas. Exacto. Y después los almuerzos y las cenas, las cenas ni te digo, pero los almuerzos que es una cosa que no sé. Sí, sí, lo pasás por alto. Lo resolvés acá, mamá. Sí, lo resolvés. Ellos se sientan 3 horas, se comen el cocido con los garbanzos, el lacón. Vos decís, ¿cómo sigue esta gente? ¿Pero hay siesta después? No. ¿No hay siesta después? A nosotros no nos pareció que había siesta. Como que era todo el proceso de comer, hacer la digestión, todo ahí sentado. Claro. Y después volvían a laburar. Tienen una parada de almuerzo grande, o sea, son varias horas todos los días. Pero claro, se hacen eternos porque arrancan tomando una cañita y ahí empiezan, bueno, ahora pasamos con el almuerzo al vino, postre, bueno, vamos a probar una sidra. Cuidado. Siguen y el café. Están de vacaciones. Y además que laburar después, siesta. Y viven así, entonces es divino verlo también, ¿no? Ver un poco eso de, ellos están ahí tranquilos con su paz y... Sí, sí, otras culturas también, ¿viste? Yo lo observaba mucho también con, no sé, los niños, ¿viste cómo comen los niños? Que los ves comiendo percebes, frutos de mar y por ahí, no sé, salamines, chorizo, o sea, y uno dice, es lindo eso también de viajar, ¿no? Como sorprenderse de las otras culturas y entender que es su forma, es su costumbre. Y eso está buenísimo, para mí es, nosotros es lo que decía Jota, yo el segundo día que nos, ¿viste? Bueno, y ahora la tortilla y el padrón y esto, y bueno, parame un poco, y la cañita y el chumpito. Y al otro día también. Sí, pero yo tengo que grabar un copete, ¿entendés? No puedo. Y no puedo estar copeteado. Ahí está, muy bien, Jocas. Ahí tendría que ir platillo. La gastronomía es una búsqueda constante y una sorpresa constante. Ahora, ¿qué producto los sorprendió? Así que decís, esto no me lo imaginaba. Bueno, para mí toda la, no sé si no me lo imaginaba, pero me avasalló la riqueza que tienen de mar y de ríos, como todos los pescados, los frutos de mar. Y me pareció increíble lo que sabe la gente. Como la gente va, cuando fuimos en el primer capítulo, al mercado en La Coruña, al mercado de Lugo, la interacción que había entre los que estaban vendiendo y la gente tipo, ah, la centolla la cocino 20 minutos, pero desde agua fría o agua caliente. Y te parece que haga esto, después que haga... Esa interacción, esa vivía de un pueblo, ¿viste? Que se preocupa. Los pescados están todos enteros. Algunas personas lo llevan así, otros lo filetean. Y para mí fue algo muy valioso para también, como de alguna manera poder de a poquito ir involucrándolo acá, ¿viste? Es decir... Claro, dar herramientas. Eso, porque también es el huevo y la gallina, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Uruguay tenemos una riqueza increíble de mares, de ríos, y muchas veces es como que no nos terminamos de interesar por X, B, Z, y es como un conocimiento. Y se va como lo básico, lo de decir. Claro, y no le preguntás al tipo, ¿y cómo hago para cocinar esto? Y ahí hay una persona que sabe que te puede ayudar y esa interacción es rica. Pasa mucho en las ferias, ¿no? Con otras cosas. Es trabajo constante ese. Y es parte de también, justamente, tener ese público, de por qué el público no va a buscar eso de repente a una góndola de supermercado y van a un mercado o van a una feria. Es lo mismo, la interacción, el consejo de, sí, te lo está diciendo una persona que sabe lo que está vendiendo y quiere que vuelva. Claro. Entonces, te va a dar lo mejor de decir siempre. Lo bueno que decías vos es que acá el que va a comprar también sabe. Claro, entonces se empieza a generar un ida y vuelta, que es divino de ver, porque era divino de ver. Y lo otro después, la simpleza, pero con una ejecución perfecta de todo lo que hacen. O sea, no tienen platos súper elaborados, con mil ingredientes y mil salsas que tapan todo. No, no. Es cosas muy simples. Sabores, cuidar los sabores. Pero que te vuelan la cabeza. Sí. No, no, no. Yo creo que la globalización también ha hecho que un montón de productos que antes cuando éramos quizás todos más chicos viajábamos y nos maravillábamos con algún producto. Esto no está en Uruguay. Hoy en día, como que es difícil no encontrar o encontrar algo que no esté en nuestro país. Pero se encontraron con ese producto que les llamó la atención. Y dicen, mirá qué bueno esto para cocinar, qué bueno que estaría en Uruguay. ¿Qué decís? A mí fueron el tema de mariscos, pero claro, nunca van a venir frescos. Es imposible. Claro. Estaban vivos en el mercado, todos vivos. Una cosa que era, viste, todo. Y bueno, también habla un poco de todo ese tema de la simpleza, de lo que vivieron ellos hace muchos años, ¿no? Que tal, Galicia era una zona muy, muy pobre de España. Había que arreglarse con lo que había. Se arreglaban con lo que había. O sea, no había... Pero con eso lograron algo que también lo tenemos muy impregnado nosotros en nuestro paladar por nuestras raíces de la mayoría, porque somos muchos de los descendientes de... Que vas allá, probás algo y es como comer lo que hacía mi abuelo, como comer lo que hacía mi madre. Eso es muy similar también. No hubo nada que comimos que dijimos, uy, qué raro esto. Pero porque es eso que dice Jota. Tiene mucho que ver con lo que nosotros comemos. Nuestras raíces o son españolas, gallegas, italianas. Digo, viene medio por ahí. Después hay algunas mezclas. Pero es muy similar y a mí todo me pareció delicioso. Qué lindo. ¿Fuiste el probador de quesos oficiales? Fui el probador de quesos oficiales y de cerveza. Qué como maravilloso. Lo que tomamos de estrella Galicia es impresionante. No, y Jota, el mejor alumno, ¿no? Porque también cuando fuimos a Mega nos contaron que la cerveza, cuando te la sirven así como la caña, te sirven el vaso este alto y si sos un buen tomador, lo tomás en cinco veces. Y va apareciendo los cinco aros de espuma en el vaso. Yo no sé, yo te tomo un poquito más despacito. Este, todas las veces que se tomaba una caña, le hacía las cinco auriolas. Una cosa... Yo tipo dije, no, si estoy acá lo tengo que hacer bien. No hay manera. Bueno, Jota, Jota, si tenés que hacer un balance de lo que fue Fuego Sagrado y esta experiencia de viajar con Lucía Soria a tus orígenes, a Galicia, ¿qué sacás como resultado? No, creo que es el cierre de año, el broche de oro. Después de todo lo que vivimos, a través de Fuego Sagrado, todo, ¿no? Que se empiecen a dar cosas, llegar a esto, ir a conocer, bueno, está con el equipo de la tele, que es fantástico. Poder llegar, poder encontrar, poder buscar, empezar a preguntar con una foto. La gente llegaba, se emocionaban porque conocían, porque claro, siguen siendo los mismos que están ahí, no hay gente nueva. Vení, preguntá, hablá con él. Está, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿No hay otro viajeros? Ah, ojalá, ojalá. Sí, están arriba. No, este, pero sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros también estamos bastante ya concentrados en la segunda temporada de Fuego Sagrado, así que, pero veremos, este, ojalá que así sea. Fue una experiencia re linda y yo creo que estaría bueno repetirla porque vivir esto de, de, vivir experiencias y poder mostrarlas a través de la tele, creo que es muy rico. Muy bien, hoy viajeros a la carta, entonces, la tercera parte, después de Trato Hecho, Edición Familia, Lucía, JJ, muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y dejá una foto, hablaste de foto reciente, dejá una foto en la feria. Pausa, ya venimos. Ya venimos, dale.